Cali, te sigo desde chico, vos fuiste siempre mi pasión, la cara alegre de mi viejo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a las crónicas de Juancho. Empezamos la crónica deportiva con la información de OneFootball. Si no te quieres perder ningún detalle de los cuadrangulares de este grupo B, te invito a que descargues la mejor aplicación futbolística. Todas las noticias del Deportivo Cali, del conjunto americano, de millonarios, de todos los equipos que hacen parte de la fiesta del fútbol colombiano, los encuentras en OneFootball. Te recuerdo que la aplicación es gratis, que está disponible para Android y para iOS. Link de descarga en la descripción de este video. Bueno amigos, derrota dolorosa del Deportivo Cali, dos goles por uno en el Estadio Monumental de Palma Seca. Ahora, ¿se complica el Deportivo Cali los partidos? Un Deportivo Cali que le puedo decir hoy que jugó más con ganas que con fútbol, porque verdaderamente al Deportivo Cali le hace falta un generador de fútbol en esa mitad del campo. Porque tenemos un jugador que porta la camiseta número 10, juega 90 minutos, y en el segundo tiempo solo toca la pelota una vez. ¡Qué lamentable esto en el Deportivo Cali! Tener un pechifrío como Agustín Palavecino, un jugador de 5 centavos, un jugador que no ha hecho nada en el Deportivo Cali. Aquí lo han idolatrado solamente por un gol que le hizo Nacional. Ha sido el mejor partido de la vida de ese muchacho, y ya con eso quieren dejarlo en el Deportivo Cali, mejor dicho, titular todos los partidos. Ese es un jugadorcito de medio pelo, un jugadorcito que no aporta nada. Pero quiero hablarle de los 11 que paró el técnico Lucas Pusineri, que es un técnico terco. Que independientemente de que tiene jugadores que están dejando todo en el Deportivo Cali, tiene otros que no están haciendo nada y lee mal los partidos. Y alguien se lo tiene que decir, porque es que el Deportivo Cali cuando el partido estaba uno por uno, lo de Cristian Rivera hoy no fue bueno, lo de Andrés Colorado tampoco fue bueno. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Meter a un jugador que le diera sostenibilidad en la mitad del campo. ¿Dónde está Matías Cabrera? ¿Por qué no saca a Agustín Palavecino? Porque si tiene el cupo completo con los tres extranjeros, saque a Palavecino que no ha rendido, hermano. Es un jugador que no te está rindiendo, pero ni cinco. Pero hay algo que me tiene muy triste a mí también en este compromiso, y es la actuación del árbitro. Wilma Roldán, el mejor árbitro de Colombia, por amor a Dios, señores. Si lo sacaron del Mundial en el primer partido, si las finales que ha pitado de Copa Libertadores han sido un total fracaso. Pero hablemos del Deportivo Cali en su comportamiento línea por línea. El arquero Camilo Vargas es un gran guardameta. Para mí no tiene culpa, no pudo atajar a la pena máxima y tampoco puede taparlas todas. La parte de atrás, creo que Daniel Rosero y el jugador de Lorenzi se comportaron bien. A de Lorenzi le he dado palo, a de Lorenzi le he dicho cosas, pero hoy jugó un gran partido y lo tengo que decir. Un jugador que sale con pelota dominada y lo está haciendo la verdad bastante bien. Darwin Andrade no fue el mismo de partidos anteriores y es un jugador que tiene que comprometerse más, porque a veces sale como carro loco en ataque, pero es que tampoco tiene a nadie por esa banda. El otro lateral, Juan Camilo Angulo, me parece que a veces comete errores infantiles, pero es un jugador importante este muchacho Juan Camilo Angulo. A mí ese jugador me gusta en el Deportivo Cali. Cristian Rivera, uno de los jugadores más sobresalientes del Deportivo Cali, lastimosamente en este partido, tiene una calificación diría yo de 5.5 entre 10. No fue ni tan bueno ni tan malo. Un jugador que tiene que comprometerse más en estos partidos. Lo de Andrés Colorado, ese muchacho por momentos se despista del partido y esos despistes le cuestan al Deportivo Cali. John Edison Mosquera, ay Dios mío santo. Yo veo a John Edison Mosquera con la pelota en los pies y me arranca un desespero, me cojo la cabeza, miro el techo, volteo y miro, miro el banco y veo a Tolosa y, mejor dicho, me pongo a orar. Señores, no hay nada en esa línea de tres. El jugador más sobresaliente es Carlos Rodríguez. Y cuando Rodríguez no está caminando, all five, señores, entonces el Deportivo Cali no tiene imaginación en esa mitad. Un Deportivo Cali que arranca perdiendo el partido, porque una pena máxima, una pelota que trata de recuperar el muchacho Rodríguez, y el árbitro, señores, Wilma Rodríguez, le mete la mano al partido, porque es un árbitro que no tiene garantías para los equipos del Valle. Siempre les ha pitado mal. Entonces, es aquí donde Junior se va adelante. Luego el Deportivo Cali en una falta. Lo único bueno que hizo John Edison Mosquera fue tirar la pelota allá. De resto, no hizo nada más. El Deportivo Cali gana esa pelota en un borbollón. Le queda Juan Dineno y este la manda a guardar, que es de los mejores jugadores que tiene el Deportivo Cali, señores. Un peleador callejero, uno de esos jugadores que se sabe desmarcar, y tiene olfato goleador, y eso es importante para un equipo que quiere ser campeón. Pero lo de John Edison Mosquera, lo de este muchacho palavecino se lo voy a decir, es el hijo bobo de Pusineri, porque un jugador que juega 90 minutos, y en el segundo tiempo solo tocó una pelota, y un Deportivo Cali que no asesinó dos disparos con un César Amaya, que verdaderamente préstenlo a otro equipo. Yo de César Amaya, prefiero llamar otra vez a ese muchacho Julián Sea, después de haberle pegado esa patada criminal a ese muchacho del Huila, César Amaya no es jugador del Deportivo Cali, y ese muchacho Tolosa le falta mucha experiencia, para poder ser jugador titular del conjunto verdiblanco. Ese muchacho Tolosa también me desespera, un Deportivo Cali que tiene buenos jugadores, pero Palavecino, Mosquera, los César Amaya, los Tolosa, son jugadores que el Deportivo Cali tiene que suplir. Creía yo que el partido tal vez estaba para Didier Delgado, un jugador rapidito, una cancha mojada, y esa banda por derecha estaba teniendo problemas el conjunto del Junior de Barranquilla, pero es que el técnico lee mal el partido, querido amigo. Se complicó la cosa, se complicó todo, tocó ir a rescatar puntos en condición de visitante, un Nacional que hasta donde vi ahorita iba perdiendo el compromiso, y van a ir a muerte este par de equipos. Querido suscriptor, si te gustó este video, regálame un like, déjame tu comentario. No siendo más por hoy te digo, Dios te bendiga. Hasta la próxima.